7.43 minutos, 7.43 minutos, 45 segundos. Gracias, licenciado Vidal, a esta hora en el sector de la Colonia Juárez, donde se encuentran las instalaciones de Estéreo 91, el termómetro en nuestra estación meteorológica registrando a esta hora 27 grados centígrados, se sienten 29, y el índice de humedad es muy alto, 79%. Mi es la voz, tuya, es la palabra. Amiga, amigo, hoy tenemos un tema fuera de lo que hacemos cada domingo. Claro que también es un tema de reflexión, pero desde un punto de vista muy particular. El tema dice que un día, mientras caminaba por la calle, un dirigente de un importante partido político es trágicamente atropellado por un camión y muere. Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. Bienvenido al paraíso, le dice a San Pedro. Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Ah, porque, verás, muy raramente un alto político ha llegado aquí, y no estamos seguros de qué hacer contigo. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso. Y luego, podrás elegir dónde pasar la eternidad. Y con esto, San Pedro acompaña al político al ascensor y baja, baja, baja hasta el infierno. Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club, y de pie delante de él, están todos sus amigos políticos que habían trabajado con él, y todos vestidos elegantemente y muy contentos. Corren a saludarlo, lo abrazan, y recuerdan los buenos tiempos en que se enriquecían a costa, a costilla de su puesto. Y fue un agradable partido de golf. Y luego, por la noche, serán juntos en el restaurante gourmet del club, con langosta como plato principal, y los atienden hermosísimas mujeres. Se encuentra también el diablo, que de hecho es un tipo muy simpático, y se divierte mucho con tantos chistes y bailando. Se está divirtiendo tanto, que antes de que se dé cuenta, ella ahora ha de irse. Todos se le dan un apretón de manos, y lo despiden mientras sube al ascensor. El ascensor sube, sube, sube y sube, y se reabre la puerta del paraíso, donde San Pedro lo está esperando. Ahora es el momento de pasar la antesala del paraíso. Así que el político, y descrupuloso, ciertamente, pasa las 24 horas sucesivas, saltando de nube en nube, tocando el arpa, y cantando en la antesala del paraíso. Antes de que se dé cuenta, las 24 horas, ya han pasado, y San Pedro va a buscarlo. Ya has pasado un día en el infierno, y otro en la antesala del paraíso. Ahora, debes elegir la eternidad. El hombre reflexiona un momento, y luego responde, Bueno, el paraíso ha sido precioso, y todos son muy amables, aunque solo con la antesala. Sin embargo, creo que, he estado mejor en el infierno. Además, ahí están casi todos mis amigos. Así que San Pedro, lo acompaña hasta el ascensor, y otra vez, baja, 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 y baja hasta el infierno. Cuando las puertas del ascensor se abren, se encuentran en medio de una tierra sombría, desierta, cubierta de excrementos y desperdicios, ve a todos los amigos atormentados por los demonios, en medio de llamas devoradoras, que los calcinan. El diablo lo alcanza, y le pone un brazo en el cuello. No entiendo, no entiendo, balbucea el político. Ayer estuve aquí, y había lindas mujeres, un campo de golf, un club, comimos langosta y caviar, bailamos, y nos divertimos mucho. Ahora, todo lo que hay es, un terreno desértico. Desértico, lleno de fuego, inundicias, y tormentos sin fin. El diablo nos mira, sonríe, y maliciosamente le responde, ¿Ayer? Ayer estábamos en campaña, hoy ya votaste por nosotros, malvenido, malvenido. Y es la voz, la palabra es anónima, y el tema, la muerte de un político, un cuento para reflexionar. Gracias por su atención, por su gran compañía, que ha pasado un feliz y encantador domingo, usted y los suyos, y que Dios vea por nosotros, y ojalá lo encontremos por ahí, en algún semejante que pide nuestra ayuda. Saludos, Sergio Enrique, José Alberto, Princesa Plus, ¿Qué tal? Don Armando Cortés Delgado, y amigos del auditor, todos, todos, un saludo cordial, buenos días. Gracias por su atención,